¿Qué es importante para ti? ¿Qué es importante para mí? Hay tantos problemas en el mundo. Hambre. Corrupción. Enfermedades. Cambios climáticos. Pobreza. Falta de educación. Tráfico de personas. Falta de respeto. Conflictos. Violencia. Codicia. Desigualdad. Analfabetismo. Injusticia. Odio. Apatía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría hacer yo? ¿Por qué yo? Soy solamente uno más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo marcar una diferencia? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No puedo describirlo, pero no es solo dinero. No es fama ni poder. El gobierno no es suficiente. Es la motivación para actuar. Es el impacto de miles de personas haciendo algo pequeño. Es la responsabilidad de hacer todo lo que puedas. Es la pasión que te hace olvidar todo lo demás. Es dar todo lo que tienes, sin importar las circunstancias. Es el coraje de ponerse de pie por todo lo correcto. Es reconocer que estamos todos juntos en esto. Es esa idea sencilla que cambia todo. Es ir más allá de lo hecho hasta ahora. Es el impulso de crear lo imposible. Creo que no existen los imposibles. Creo en mi poder de crear un cambio positivo. Creo que los miembros de la JCI están construyendo un futuro mejor. Yo soy el cambio que deseo ver. Creo que nosotros somos la solución.